Se está inaugurando en el día de hoy, la plaza se llama Enrique Juan Domene, que era el nombre de mi padre. Él era vecino del barrio y desde hace bastante siempre tuvo la vocación o la necesidad de ayudar a los vecinos y vecinas del barrio, colaborando en un montón de cosas. Y bueno, hoy gracias a las gestiones de la Sociedad Fomento Lombú y de los vecinos y vecinas del barrio y del municipio, tiene su espacio, que es esta plaza, esta plazoleta, enclavada acá en Lisándula Torre, entre Lisándula Torre y Las Vías, en la cual lleva su nombre para mostrar su reconocimiento y bueno, esa buena onda que también mi papá sabía poder compartir con los vecinos y bueno, la verdad que es un momento muy emotivo que seguramente me va a acompañar para siempre. Y bueno, aparte de ser orgulloso de vera, ahora tengo motivo para estar, como dije en las palabras, orgulloso por mi viejo. Y vino el intendente, él ha expresado que lo conoció y bueno, también ha dado cuenta de la vocación que tenía para ayudar al barrio y para ayudar a la gente y bueno, poder tener lugares, espacios para poder compartir con los chicos. La verdad que muy agradecido para él y para todo el municipio. Esta inauguración de esta placita con el esfuerzo de todos los vecinos y siempre, siempre presente el municipio porque en cada oportunidad que nosotros recurrimos al municipio siempre tenemos respuesta positiva. Es una plaza donde los chicos vienen a jugar, las mamás vienen a tomar mate con sus hijos. Yo creo que cuando una persona se propone algo, las cosas buenas se logran.